Bueno, para el portal derfe.ar vamos a charlar con la dirigente del Frente Renovador aquí en Santa Fe, Andrea Rodríguez. Andrea, ¿cómo estás? Andrés Batistela, te saludo, un gusto. Hola Andrés, ¿cómo estás? Un placer estar con vos y con toda la audiencia. Bueno, un poco la idea era conversar con vos de cómo ya estamos en el mes de diciembre, es decir, hacer una suerte de balance del año de lo que fue el trabajo del Frente Renovador en particular en Santa Fe, y cómo empiezan a prepararse también para un año que va a estar picante. Bueno, ya vimos lo que pasó en el Congreso ayer, ¿no? Sí, lo que pasa es que uno por ahí tiene que empezar a diferenciar también estas cuestiones de nivel ciudad, provincia y nación, ¿no? Y por más que uno tiene la capacidad de poder hablar sobre todo, hay que ser muy prudente en lo que uno habla y en lo que uno hace, porque la verdad es que a veces todos creemos que la gente que está en determinado lugar está capacitada para estar ahí, y de pronto empezás a ver lo que está sucediendo y vos decís, che, paren un poco porque esto no está siendo serio, ¿no? Y bueno, es lo que más o menos fuimos armando también acá en Santa Fe. Teníamos ganas de empezar a preparar gente y a prepararnos nosotros como para poder ir implementando un sistema de seriedad desde las bases y con gente que tenga ganas de hacer militancia en serio, porque me parece que es lo que está faltando. No nos sentimos muy representados por algunos espacios que están en lugares que generan este tipo de cuestiones. Por lo menos no yo, hablando por mí, ¿no? Y por el espacio que represento. Nosotros en Santa Fe empezamos a conformar un espacio de mujeres porque creemos que las mujeres cuando hay crisis somos las que nos ponemos un poco al hombro de determinadas cosas y estamos chochas con todo lo que vinimos armando. Empezamos poquitas y, nada, hoy somos más de 20 mujeres fuertes que estamos tratando de consolidarnos en Santa Fe con esto de la militancia, nada más que eso. Y bueno, veremos el año que viene qué pasa, pero en principio vinimos a quedarnos. O sea, no sé si el año que viene, no sé si en dos años, pero vinimos acá para conformar un espacio en donde la gente pueda decir, che, son serias, son serios, vamos a trabajar acá. Después los logros, los resultados se verán. Claro. En el marco de lo que puedan ser posibles alianzas electorales, ¿ustedes ya están en algún marco de diálogo, Andrea? Nosotros tenemos una alianza nuestra, que es dentro de los de Santa Fe, trabajamos en un espacio del Frente Renovador, nosotras representamos a mujeres, pero estamos, nuestra alianza es con Martín Gaisa, que es como nuestro gran referente, que nos da mucho apadrinazgo sin pedir mucho, y a veces hasta no lo dejamos opinar demasiado, entonces es un tipo muy deconstruido que queremos mucho, y con Oscar Cach Martínez, que es diputado provincial, bueno, Martínez dice presidente de Trenes, y esa es como nuestra alianza en Santa Fe, digamos, del Frente Renovador, después el Frente Renovador tiene diferentes patas, en Rosario tiene otra, todavía la verdad es que no nos parece serio, queremos un peronismo unido, y somos parte del Frente de Todos, así que queremos una alianza con el peronismo unido, y con representación de ese espacio, y como somos parte, también queremos ser parte de esa representación, ¿está claro? Andrea, ¿cómo estás viendo a la ciudad de Santa Fe en este momento, y el escenario político en la capital? Bueno, estoy viendo que mucha gente se está alargando, y está bueno, creo que hay que empezar a mostrar que uno tiene ganas de estar, la veo, la vi muy dormida, la ciudad de Santa Fe, no me pareció buena la gestión de Jatón, también hay que entender que venimos con pandemia, pero, bueno, la pandemia no puede ser excusa, porque ayer justo hablaba con una amiga, vas a FIB y te siguen atendiendo como en época de pandemia, vas a la municipalidad y te siguen atendiendo como en época de pandemia, vas a salir el carnet de conducir, todos estamos en época de pandemia, digo, para algunas cosas la pandemia ya pasó, y deberíamos volver, o sea, vas a tribunales, y la justicia te atiende como en época de pandemia, paremos, ya está, o sea, recapacitemos y pongámonos a trabajar, porque la verdad es que la veo media dormida. Hoy recorremos muchos barrios, vamos mucho al norte, a todos los barrios, y es como que está activando ahora, pero siempre también es un poco complicado empezar a activar dos meses, tres meses antes de las elecciones. A mí me jode como electora, y yo digo, no me subestimen tanto, me molesta cuando la política empieza a ser política dos meses antes, o sea, eso molesta mucho, y no está bueno subestimar a nadie. Claro, ahora se empiezan a ver planes de bacheo, se empiezan a ver obras en algunas avenidas, pero se empiezan a ver recién ahora. Se empiezan a aparecer, a sacar debajo de la manga obras que son nacionales, que se consiguen a nivel nacional, como si todo fuera de la ciudad, no sé, hay un montón de cosas que a mí me preocupan mucho, y que tienen que ver con la ciudad. Podemos hablar del nivel provincial, el nivel nacional, que de verdad que también hay muchas cosas para revisar, pero hace menos de 20 días, fue el Día Mundial de la Diabetes, y salís a la calle, y hay gente con diabetes a patada, y no hay ningún paliativo para gente con diabetes. Entonces vos te encontrás en un barrio, con una familia que son seis personas con diabetes, que tienen que comer de una forma, que tienen que aprender a cocinarse de una forma, y para que te den un lugar en la municipalidad, para una ayuda, convengamos que hay tarjetas a alimentar, los montos son irrisorios, y creo que hay ayudas que deberían darse a nivel ciudad que no se están dando. Ojo, también a nivel provincia que no se están dando. Y es como que la gente se está dejando morir en esas situaciones. Es terrible ver la diabetes que hay, y que no hay una... Listo, bueno, hoy te voy a empezar a fallar los riñones, después te empieza... Es como que la gente dice, bueno, ¿qué crees que haga? No tengo otra opción. O sea, si tengo que ir a hacer colas en los hospitales, primero al dispensario, después para que te den un número, después te derivan a los hospitales, y el maltrato es permanente. Digo, hay cuestiones de la gente que hay que atender todo el año, no solamente los años electorales. Claro. Andrea, cuando vas en este trabajo territorial, a ver cómo preguntar esto, ¿qué tan grave es la crisis económica y social en los sectores más vulnerables? Terrible. Terrible. Yo, cuando voy a los barrios, los viernes, por ejemplo, tenemos talleres con mujeres que vamos a brindar nuestro tiempo, porque no tenemos mucho más para brindar. Nosotros no somos funcionarios, no tenemos mucho para brindar. Tenemos nuestro tiempo, nuestra colaboración, lo que mangueamos, porque estamos pidiendo, che, regalame el maíz pichingallo, vamos a jugar con los chicos, hacemos colecta para comprar cosas. O sea, eso es lo que podemos ir a hacer nosotros a los espacios. Y vos te pones a hablar con la gente y la verdad, no está bueno. Andrés, la están pasando mal. Hay un montón de situaciones que se están pasando mal, y te digo de verdad, hay cuestiones que son solamente falta de ejecución, porque como municipio, como provincia, tenés elementos como para poder hacerlo. Nosotros vimos la elección pasada, una elección carísima. Nosotros vimos dos años de pandemia, ahorrar plata en salud, educación, en seguridad. Digo, ¿y qué se está haciendo con esta plata? ¿La vamos a sacar el año que viene? Entonces, la gente también se enoja mucho, ¿viste? La gente dice, pero, pará. La plata aparece solo para las elecciones, y estos dos años, ¿qué pasó? Claro. Andrea, y en lo que refiere a la cuestión de género, ¿notás grandes avances, medianos avances, en relación a la creación de un ministerio provincial, también un ministerio nacional? Creo que, o sea, no sé, me caracterizo por decir la verdad en muchas cosas, y a veces, viste, eso no sé si es bueno o malo, pero no tengo otra forma. Los ministerios están y son buenísimos, pero llega un momento también en donde los ministerios de este tipo terminan abocándose solo a una cuestión, o está abocado a lo que es género, o está abocado a lo que es paridad, o está abocado a lo que es violencia. Y hay cuestiones dentro de lo que son las mujeres que escapan de esas cuestiones, y también la están pasando mal. O sea, yo que tengo que, necesito que alguien me pegue para tener que ir a pedir asilo a un ministerio, necesito tener una relación tóxica para que un ministerio me... No, mirá, hay otro tipo de violencias que también se sufren todos los días, y que no se están contemplando. Yo tengo chicas que me llaman todos los días que están ejerciendo la prostitución, y que te dicen, ¿cómo hago para salirme de esta? Bueno, hello, hay un ministerio de género que no está contemplando esas cuestiones. O sea, tengo mi marido que, o sea, no me pega, es re buen tipo, pero no tiene laburo, es discapacitado, yo, no se contemplan esas situaciones. Entiendo también que la gravedad de la cuestión social es muy emergente. Pero creo que nos está faltando trabajo. Y también creo que hay cuestiones que se tendrían que haber abierto de otra forma para que más gente con ganas se ponga a trabajar, y eso no se hizo. Claro. Andrea, bueno, te agradecemos por este primer contacto para la agencia derfe.ar, y en cualquier momento te volvemos a molestar y seguimos charlando, si te parece. No es molencia, estoy acá para cuando necesiten una charla, y todas estas cuestiones que después cuando me dicen che, ¿podría ser un poco más suave? No, no puedo, Andrés. Así que, cuando me preguntan te tengo que decir lo que me parece. Son el tipo de entrevistas que nos gustan. Gracias por tu tiempo, Andrea. A vos, a vos. Un beso. Hasta luego. Chau, chau. Chau.